La fiesta en Chile 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 aquí con Carlos Menem y van a subir por la alfombra roja que ya está tendida aquí en la puerta del Club Sirio. Javier, el Club Sirio es exactamente el mismo lugar en el que se lo vio a Menem bailando cuando supuestamente estaba herido, postrado por su brazo quebrado, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, lo que sabemos es que hoy también va a haber baile y está bastante recuperado de su brazo. Aquella fiesta donde fue filmado bailando con aquella odalisca, estaba en el ojo de la tormenta, su supuesta lesión que no viajaba a Buenos Aires, esa era la excusa, pero no fue en este lugar, fue en Casa de Piedra, que es otro complejo de salones de fiestas que está aquí cerca. Por eso las prevenciones hoy que no haya cámaras indiscretas, ¿no? Para que no lo vean bailar. No sabemos si va a haber odalisca, creemos que sí, porque sería el lugar indicado, el Club Sirio. O sea que va a ser difícil filmarlo si es que baila. Hay más medidas que en la otra fiesta. Charly García, dicen que va a ir o prometió ir. Charly García este fin de semana dará un recital aquí en el Estadio Jara, en Santiago, y llegó hace un par de horas aquí a la capital chilena y está invitado. Sabemos que tiene una muy buena relación con Carlos Menem y confesó a los días locales que quiere conocer a Cecilia Boloco y a su pequeño hijo Máximo, eso es lo que confesó Charly. Pero está invitado a esta fiesta. Charly acaba de dar una recepción en la Embajada Argentina. Todos saben que es un músico que es ídolo aquí, muy excéntrico. Ya tuvo algunos problemitas cuando viajó a Santiago el año pasado con algunos hoteles. Cinco estrellas que no lo querían recibir. Está alojado en un hotel cinco estrellas. Pidió una limusina y acaba de llegar en limusina, María. Pero no solo va a estar Charly García, también está invitado. Hay otros invitados importantes como Pocho la Pantera, que ya estuvo aquí con Menem. Y va a venir aquí también. También viene la Mona Jiménez, Armando Gostañán, Chicharados. Son los que están vinculados con Menem afectivamente y políticamente. Muy bien, Javier. Nos encontramos enseguida, entonces, para ir recibiendo a los invitados, si te parece bien. Así es, estamos aquí atentos, teniendo en cuenta que regresó la fiesta menemista, pero cruzando la cordillera, obviamente. Chau, hasta luego.